Bueno, qué tal como estáis, hemos visto el Andrés Sport 92 del Let's Play, estamos acabando el juego, y vamos a continuar, vamos allá, Riot. Que tal como estáis, los colegios, los colegios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.